Vamos a hablar de lo que pasó adentro de la cancha, donde se jugó un partido, donde hubo emociones, polémicas y vas a tener todo aquí del clásico. La salida de Central, que es un tema aparte también, la salida de Central, es un tema aparte y ahora lo vamos a tocar porque también a nivel internacional se vio con muchas cámaras lo que fue el recibimiento al conjunto de Coca. Las dos llegadas más claras del primer tiempo las tuvo Newells a través de los Rodríguez, que jugaron muy bien, tanto Alex y Dennis como Maxi. Los tres jugaron realmente un muy buen clásico, sobre todo el mayor, Maxi, que demostró su jerarquía y fue el mejor jugador del partido. De Central muy poco, esta llegada de Rivas muy lento, tras un muy buen pase de Claudio Riaño, que fue la figura de Rosario Central, no solo por el gol. En el segundo tiempo fue más central o un poco más. Por eso el empate termina siendo justo, tuvo dos chances con dos remates, uno de Gil y otro de Zavala y llega el gol de Newells. Gran centro de Mariano Vítolo, excelente la corrida, cómo se anticipa al cabezazo, cómo va en busca de la pelota Christian Lema para establecer el gol de Newells. Cabezazo inatajable para Ledesma, no podía salir, aparte lo molestaba el Sol. Se que era Ciro Rius, que era su marca. Y Newells no sabe defender lo que era la victoria, rápidamente Central reacciona. Lema no cabecea bien, por dos veces consecutivas, le queda la pelota central. Es muy buena la asistencia de Gil, esa asistencia para Riaño que define muy bien de primera. Tercera asistencia de Gil en un clásico para un gol de Central. Y acá lo tuvo Maxi Rodríguez. Qué buen centro, centro de gol. Lo salvó a Central Molina. No hubo muchas más situaciones claras. El partido terminó uno a uno. Vamos a escuchar voces del vestuario visitante, del vestuario de Newells. Tiremos 20. Será el momento de Newells. El centro de Vítolo pasadito. No sé si bronca, porque creo que el partido lo teníamos para ganar. Creo que nos costó imponer un poco el juego que queríamos, pero sabemos y entendemos la magnitud de lo que se juega un clásico en Rosario. Entonces, los clásicos, si no se ganan, no se pierden. Y eso es una verdad. Pero creo que nosotros teníamos para ganarlo. Y son detalles. Creo que en un detalle nos empatan muy rápido. Porque creo que si controlábamos bien esa situación, nos llevábamos el partido. Pero bueno, contentos por el sacrificio de los chicos. Estamos haciendo un trabajo muy importante, muy serio. Y bueno, también es importante no perder un clásico. ¿Cómo analiza el empate, Frank? No, un partido de trámite parejo, así que no creo que haya injusticia en el mercado. Y yo creo que muchas veces este tipo de clásicos, y ahí adentro de la cancha, el aspecto mental supera el racional, muchísimas veces. Entonces, en ese sentido creo que a veces se corre mucho más, a veces se piensa menos. Lo hablo en general, ¿no? Y eso acarrea, de pronto, un ritmo físico distinto a la normalidad. Nos vamos caliente, la verdad. Nos vamos, porque creo que no merecimos llevar los tres puntos, sobre todo como hicimos el partido, en el primer tiempo, como te dije antes. Y porque no lo pudimos sostener, porque nos hacen el gol muy rápido. Y después daba la sensación que en cualquier contragolpe podíamos llegar. Y ellos no nos complicaron nunca. Ellos lo único que hacían era tratar de tirar pelotazos para los delanteros, que son muy fuertes, son muy potentes. Pero bueno, cada uno tiene sus juegos, sus virtudes. Y bueno, la verdad que nos vamos con mucha bronca. Ahí estaban las declaraciones de los jugadores de Newell's y del técnico. Ahora pasamos al vestuario local. Esto es lo que opinaban desde el lado de Central. El pelotazo de Caruso devolvía a Lima. Cabecillas a bala, la peinaron otra vez Lima. El Colo Gil la mete para Rianio. ¡Un empate! ¡Rianio! ¡Quedan ya! ¿Sirve el punto, viendo cómo está todo ahora? Mirá, nosotros debemos ganar. También dependemos de otros resultados, pero tanto nosotros como ellos, la intención era ganar. Es lógico, pero bueno, nada. Se terminó así y por lo que fue el partido no está tan mal. Sabemos que se le hace difícil a ellos jugar acá en esta cancha y que pese al gol sabíamos con qué equipo nos íbamos a encontrar. Tiene buenos jugadores, juegan bien, pero bueno, creo que hoy Central hizo un buen partido. Como digo, en el segundo tiempo atacamos, tuvimos tres, cuatro situaciones de gol que lo podríamos haber ganado. Pero bueno, creo que esto sirve. Ahora hay que pensar en unión, ¿no? Mucho nerviosismo, ¿no? Estos partidos son muy difíciles de salir a jugar. Hasta mismo creo que Newell también desde el principio que no se apuraba, hacía tiempo, no le venía mal para nada empatar. Y un poco la responsabilidad cae en el local. Entonces, bueno, nos costó asumir esa responsabilidad. No encontramos juego, no nos animamos. En el entretiempo hablamos un poquito, ordenamos las cosas, tratamos de transmitir tranquilidad. Este es un partido con mucho nervio, muy poca claridad. Pero creo que en el segundo tiempo la actitud y la garra y el hambre de este equipo apareció y eso me queda un poquito más tranquilo. La jugada me parece que fue un rechazo de eso. No sé bien cómo arranca antes. Fue un rechazo de eso que el Colo Gil la vuelve a meter por encima de un central y... ¡Ay! Casi me acarabro. Y... Y... Y bueno, me la metí por encima del central y trato de finir de primera para agarrar al arquero saliendo caminando y también para evitar que si la paraba me llegaron los defensores que tenían piernas largas y me la podían puntear, ¿no? Dos imágenes del clásico, ¿no? Cómo quedó Lema haciendo la entrevista. Todo emparchado. Pero así, así le gusta el hincha de Newell's que su defensor termine un clásico, sin ningún tipo de dudas. Y mientras daba la conferencia de prensa, Jorge Riaño se acalambró, ¿no? Demostrando que es un jugador que dejó todo, todo en la cancha y que eso también el hincha de central, en este caso a Riaño, se lo reconoce. Bueno, vamos a ver las polémicas del clásico, que fueron... Todo el mundo habla, no le dieron dos penales a Newell's y es así. Es así como lo escuchan, no le dieron dos penales a Newell's. Este es el primero, antes de los dos minutos. ¿Qué pasó? Muchos dicen que no se lo dan primero porque es antes de los dos minutos y es en cancha de central. Y se sabe de que, yo lo dije, Andrés Merlos es localista. Y el reglamento indica que la pelota está siempre adentro y está en juego. Aunque la infracción es afuera, tendría que haber cobrado penal. Eso es una nueva reglamentación de la FIFA. ¿No lo reclamó Newell's? No lo reclamó Newell's. No lo reclamó Newell's. Este es un penal más de VAR, ¿no? Pero era penal. Y este para mí es más... Este es penalazo más que penal. Por eso Merlos terminó influyendo en el resultado del partido. Porque hablamos de dos penales. Sale muy mal Ledesma. Una clásica salida de Ledesma. A Ledesma le cuesta mucho salir. Es un buen arquero, pero no sale bien. Y sale a destiempo. Le erra el balón y le pega al jugador de Newell's en la cabeza. Penal claro. Este fue más claro que el otro. El árbitro dijo, no pasa nada. Siga, siga. También dejó pegar más a Central que a Newell's. Por eso hablo de los árbitros que son localistas. Merlos es uno de ellos. Y después creo que tendría que haber expulsado a Rivas por un codazo a Alema. Y tendría que haber echado a Maxi Rodríguez por un codazo a Brites. Pero el árbitro terminó perjudicando a Newell's. Fue localista en este caso. Ahí está.